Bueno mi gente, aquí nuevamente otra vez con el trado de hoy, vamos a seguir sacando pescado mi amigo, vamos a ver que a la gente le ha gustado muchisimo Vamos a mostrarle un ejemplar Que esta aca Que les parece? Ya tiene como 650 gramos A ver que se le vean un poco mejor Que le parece? Vamos a seguir sacando pescado mi amigo, fíjate a roja